Argelita Argelita es un pueblo situado en el Alto Mejare. El casco urbano se sitúa en el valle que forma el río Viardoso, también llamado Río de Argelita. Quedando así rodeada de altas montañas. Río de Argelita 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 Atribuido a Aceita Bucei, último rey musulmán de Valencia. Río de Argelita 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 Río de Argelita